buenos días amigos hoy es el primer día de escuela está un poquito diferente porque está en la computadora en vez de estar aquí y en nuestro salón y lo siento para esto pero está importante porque necesita todos los personas buenas y saludables y no tiene infección o ninguna cosa no necesita una máscara ahorita pero cuando regresa a la escuela es posible que si vamos a necesitar uno de esto pero ahorita yo quiero hablar contigo sobre sus sentimientos y me pregunta para todos en el primer día es cómo estás hoy? How are you feeling today? Vamos a leer un libro sobre sus sentimientos vamos a mirar una video en en youtube con el Sesame Street para explicar un poquito de sus sentimientos y cómo se sientan cuando tiene un poquito de enojado enojado un poquito necesita respirar y tocar el estómago vamos a hacer un poquito de estómago pero primero la primera cosa que quieres necesitar empieza cada día con el canción del día es nuevo para todos pero no para mí porque este costa cada día yo tengo un video con Miss Gabby también con esta canción pero Miss Gabby no está ahorita pero vamos a compartir esta con ella vamos a empezar en la primera parte del día que tiene el sol es buenos días buenos días buenos días cómo estás cómo estás muy bien gracias muy bien gracias y usted y usted estamos en toda esta canción vamos a continuar entonces vamos a continuar nuestro día ll very bien perfecto tanto gracias muy bien siempre vamos a seguir mejor y luego suerte y sigamos y con unos semanas el sol deberíamos comenzar la canción excela llave verdad todo así que tenemos hasta helt ». en la pantalla y no está arriba, está apartado, aparta para abajo. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Y usted, ¿y qué pasó cuando el sol baja más? Está nada sol. Puede mirar una luna con estrellas. Este tiempo es noche. Sí, amigos, noche. Vamos a continuar. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Y usted, y usted, lo que piensas, ¿qué necesitas hacer? Está mirando una persona en tu casa y pregúntalo, ¿Cómo estás hoy? Y responde, responder, ¿cómo estás? Hoy yo estoy emocionada. Está mucho feliz para un año nuevo. Pero está un poquito tímido, un poquito nerviosa porque cada año está diferente. Está diferente para mirar a mis amigos si no está en mi clase. Y este, cambia mi sentimiento a tristeza porque quiero mis amigos en mi clase. So, está bueno para tener sentimientos diferentes. Mucho, mucho, no vamos a tener un sentimiento para mucho tiempo. So, este tiene el libro que vamos a compartir sobre los sentimientos. ¿Puede mirarlo? Este dice, a veces me siento como un jugatón. Sometimes I feel silly. Y a veces me siento malhumorada. Sometimes I feel cranky. Y sometimes I feel scared. A veces siento miedo. El ratón de miedo del gato. ¿Por qué? El gato quiere comer al ratón. Nom, 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 nom. Y a veces siento deseos de dejarme de leer un libro de la cama. En la cama. Sometimes I feel like reading a book under the covers. A veces siento deseos de celebrar mi cumpleaños. Sometimes I feel like celebrating my birthday. Aunque no sea hoy. He's in the match today. Ah. Y a veces me siento valiente. Sometimes I feel brave. Y a veces siento deseos de mirar por la ventana todo el día. Como el gato. Y a veces siento deseos de bailar. Eh. ¿Qué quieres bailar? Ok. Ahorita. Párense todos. Necesito bailar un poquito. Baila. 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 Ok. Para. Necesito terminar esto en el libro. ¿Eh? ¿Lo sabías? A veces siento deseos de hacer pasteles de lodo. Oh. ¿Quién te gusta comer lodo? No. Puede hacerlo, pero, oh. Gasto. A veces siento que me duele la barbita. Sometimes I feel like I have a tummy ache. Y este es porque es un perro. No puede comer el comida de gato tan loco. Ay. A veces siento deseos de tomar la mano de un amigo. Sometimes I feel like holding hands with a friend. Y este es una cosa de un amistad muy bueno. Y a veces me siento solo. Si. A veces yo, I feel a little lonely. Como a veces solamente un pez en el globo de agua. Está un poquito, un poquito solo. A veces siento deseos de gritar muy alto. Sometimes I feel like yelling really loud. Si. A veces me quieren gritar muy alto. Y a veces siento deseos de quedarme en la bañera todo el día. Oh. Este es para relajarse. Oh. Sometimes I feel like staying in the bathtub all day. Ay, ay, ay. A veces siento deseos de hacer algo nuevo. Sometimes I feel like trying something new. Y este año necesito hacer un poquito, muchas cosas nuevas, diferentes para enseñarlos. Y a veces siento deseos de decirme elegante. Sometimes I feel like dressing up. Y a veces siento que no quiero hacer nada. Sometimes I feel like doing nothing. A veces siento deseos de acampar con mi perro. Sometimes I feel like camping with my dog. Y a veces siento deseos de llorar. Sometimes I feel like I need to cry. ¿Por qué? ¿El helado se cayó en el suelo? Pobre, pobre niño. A veces siento deseos de comer pizza en el desayuno. Y a veces siento deseos de besar un lobo marino. Sometimes I feel like kissing a sea lion. Oh, qué extraño. A veces me siento como un rey. Sometimes I feel like a king. Y te sientas como te sientas. No te lo calles. Cuéntaselo a un ser querido. No matter how you feel. So keep your feelings, cheers, and share them with someone you love. Y este es la mensaje que está muy importante. Si tiene otros sentimientos, necesita hablar con alguien sobre esto. ¿Cómo están? No necesita poner todo dentro de su cuerpo. Y te duele su corazón. ¿Sí? No sea una cosa buena. Pues vamos a compartir una canción de... A Sesame Street, en un minuto, está un Belly Breathe. Vamos a verlo ahorita con Elmo, el muñeco rojo. Vamos a cantar con él. Escúchalo. Breathe. Sometimes the monster that's inside you is a monster that is mad. It's a monster who is angry. It's a monster who feels bad. When your monster wants to throw things, and your monster wants to shout, There's a way to calm the monster, and chill your inner monster out. It's a monster. Gonna breathe right through it. Belly Breathe. This is how you do it. Gonna breathe right through it. Belly Breathe. This is how you do it. Put your hands on your tummy, now you're ready to begin. Put your hands on your belly, you're slowly breathing. Pu-pu-p-breathe, belly belly, pu-pu-pu-p-breathe. Belly, belly breathe. Put your belly go out of it, in and in and out. And you start to calm down, without a doubt. Put your belly go in and out and out and in. Now Elmo feels like himself again. Belly Breathe. Gonna breathe right through it. Belly Breathe. This is how you do it. Belly Breathe. Belly, belly pu-pu-pu-pu-breathe. Belly, belly breathe. Your mad monster may appear at any time, at any place. And that mad monster will make you make a mad monster face. He makes you want to push. He makes you want to shove. There's a way to calm that monster. Bring out the monster love. Belly Breathe. Gonna breathe right through it. Belly Breathe. This is how you do it. Belly Breathe. Gonna breathe right through it. Belly Breathe. This is how you do it. Belly go out of it, in and in and out. That's what belly breathing is all about. Belly go out of it, in and out, and out, and in. And now I feel like myself again. Belly Breathe. Gonna breathe right through it. Everybody just breathe. This is how you do it. Belly Breathe. Belly Breathe. Everybody just breathe. Everybody just breathe. Everybody breathe. Everybody breathe. So, did you like that? Now you have something you can use to do Belly Breathe. Puede hacer, toma, respira, y toca el estómago para calmarse tu cuerpo. Usa esta canción de Belly Breathe. Vamos a ponerlo en el canal de YouTube para mirarlo otra vez. ¿Ok? So, vamos a dilo adiós para ahorita y tiene otros videos para nosotros en algunos minutos para otros días. Adiós para un ratito. Hasta luego. Gracias. Perfecto.